Como ustedes apuntan, en horas de la mañana de hoy, tras una ardua persecución policial, fue apresado en una comunidad de Yamasá, Manuel Emilio de los Santos Díaz, quien era perseguido por ultimar tres personas también en Yamasá. Esta persona se escondía en una zona montañosa y luego de grandes esfuerzos por parte de la Policía Nacional, fue apresado en el día de hoy. ¡Ay, que se haga justicia por mi hermana y mi cuñado! Pero que se haga justicia para que no se quede así. Este es un hecho totalmente doloroso, especialmente en los tiempos de Navidad. No, lamentablemente es un crimen que eso no tiene explicación. ¡Justicia! ¡Que lo encuentren! ¡Que encuentren ese drogadista! ¡Ya ven drogados! ¡Ey mató a tres! ¡Mató a tres! ¡Y a su hija la dejó herida, grande! Llamado a todos los jóvenes y las jóvenes que le tenemos que dedicar un tiempecito a Dios, pedirle fortaleza a Dios porque miramos que el mundo está girando de una forma imposible. Por lo menos este muchacho, particularmente, no le dedicaba un momento a Jesucristo. Se dejó usado por el animal feroz, que es el enemigo malo. Se dejó llenar su cabeza de celos.